¿Qué es la que hay mi gente? Este es el Yoshi, bienvenidos a otro video Y nada, con este video quiero yo anunciarles que yo no sé que es lo que está pasando últimamente Que por lo menos con el internet está dando muchos problemas Está votando a la gente de los parties No se supone que están entrando a los grupos como se supone que están entrando Y sobre todo, en especial, hay un problema bien grande en cuestión de Call of Duty Porque no está dejando entrar a uno para jugar online Ahora mismo yo estoy jugando local ya que estaba tratando de conectarme con los servidores Pero no quiere entrar en los servidores A veces no te deja conectarte con los servidores No te deja hacer diferentes tipos de cosas Simplemente no te permite A cada rato hay mucho mismatch en las de esto En las salas cuando tú estás entrando Mucho mismatch a cada rato te está votando Y no hay mucho, mucho, mucho No hay mucho problema en cuestión de los servidores Y cosas así de blanco Lo único que yo estoy pidiendo es que puedan arreglar esto pronto Porque esto está trayendo un problema bien grande Y espero que nos den algo a cambio Ya que pues hay tantos y tantos problemas Que hay que resolverlo Porque está brutal que nosotros tendremos que estar aguantando tanto revolución De esta cosa y no nos den nada a cambio Ahora mismo yo estoy jugando hasta algún party Me botó Estoy jugando en local porque no me deja entrar Hay demasiado mucho problema y tienen que arreglarlo Así que nada mi gente Espero que les guste este video Compártanlo para ver si se puede lograr algo Porque no, no, de verdad que no entiendo Que es lo que está pasando aquí No nos está dejando jugar Este, tranquilamente como no se supone que nos deje Hay mucho problema Así que Este, compartan este video Para ver que es lo que está sucediendo Por qué nos está votando tanto Por qué se están poniendo así las cosas Y nada mi gente Espero que les guste esto Y pues nada Hasta el próximo video mi gente Se me cuidan todos Y nada mi gente Hasta la próxima Se me cuidan todos Adiós